Chicos, vamos con varias noticias del Barcelona, entre ellas la previa del partido de mañana contra el Atlético de Madrid, con una gran noticia en la convocatoria de Ronald Koeman, y también vamos a hablar de la rueda de prensa del holandés que ha tocado varios temas de actualidad, como el futuro de Messi y todo lo que está pasando alrededor del mismo Leo Messi y de Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia, vamos a hablar del italiano Alessandro Bastoni, que es una opción top que tiene el Barcelona, para su defensa. Dentro de las muchas opciones que maneja el Barcelona para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, la del central italiano del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, es una de las que más gustan a varios de los candidatos a la presidencia del conjunto azulgrana, teniendo que esperar a la llegada del nuevo mandatario para intentar lanzar la ofensiva por el futbolista de tan solo 21 años, que se ha convertido en uno de los grandes líderes defensivos del conjunto que dirige Antonio Conte. Precisamente el técnico italiano fue el principal valedor de un Alessandro Bastoni, que está llamado a ser uno de los mejores centrales del mundo en los próximos años, habiendo tenido una temporada excepcional a nivel individual como fue la pasada, ganándose la titularidad en el Inter de Milán por delante de un Milan Skriniar, al que ha relegado al banquillo de manera constante, llamando así la atención de varios gigantes europeos que estarían interesados en su fichaje, aprovechando su situación contractual. Y es que Alessandro Bastoni cuenta con contrato en vigor en el Inter de Milán hasta el 30 de junio de 2023, cobrando únicamente 1.5 millones de euros por año, siendo este un salario más que asequible para la delicada situación económica del Barcelona, que después de intentar sin éxito el fichaje del delantero argentino Lautaro Martínez, podría volver a llamar a la puerta de Giuseppe Meaccia para que el jugador italiano se convierta en uno de los fichajes del Barcelona de cara a la temporada 2021. Por tanto, aquí dejamos una opción de futuro para la defensa culé. Vamos a hablar ahora chicos de Antoine Griezmann, y es que el francés será el protagonista mañana por enfrentarse a su ex equipo, al Atlético de Madrid. El inicio de temporada que está protagonizando el delantero francés del Barcelona está siendo mucho más complicado de lo que se esperaba. En nueve partidos disputados entre Champions y Liga, el polivalente galo ha podido marcar solo dos goles y asistir una vez, a pesar de haber contado con múltiples oportunidades de anotar. El próximo duelo liguero que deberá enfrentar el Barcelona contra el Atlético de Madrid puede significar una excelente y morbosa oportunidad para que Griezmann se sacuda un poco la mala racha con la que lleva rato. Además, él mismo estaría cumpliendo la famosa ley del ex, considerada coincidencia futbolística que se hace presente cuando un jugador logra anotarle un gol a su equipo anterior. Pero su mala racha goleadora de la temporada no sería la única situación amarga que Griezmann estaría rompiendo si logra hacer un gol frente a los dirigidos por Diego Pablo Simeone. El francés también estaría marcándole por primera vez en la liga al cuadro colchonero, situación que no se ha podido dar mientras el futbolista ha formado parte del Barcelona, ni tampoco cuando jugaba en la Real Sociedad. En los dos choques que el campeón del mundo con Francia en el año 2018 ha vivido como blaugrana, enfrentando al equipo madrileño por el torneo liguero español, han terminado con una actuación intrascendente del mismo. La primera vez fue el 1 de diciembre del 19, y su actuación estuvo más marcada por los abucheos que recibió en el Wanda Metropolitano que por su rendimiento, mientras que la segunda ocasión sucedió el 30 de junio de este año, a puerta cerrada por la situación sanitaria y por su parte Griezmann tuvo que conformarse con entrar en el descuento, ya que Quique Setién lo hizo jugar después del minuto 90. Fuera de los enfrentamientos entre Barcelona y Atlético de Madrid en liga, Antoine Griezmann sí ha logrado marcarle al equipo colchonero, aunque tristemente fue un gol que pasó a la historia por su intrascendencia. Más que por otra cosa, sucedió el 9 de enero del 2020, en el encuentro que enfrentó a ambos equipos por la Supercopa de España, primera realizada bajo el nuevo formato de cuatro equipos. En el minuto 62 del compromiso, el delantero galo logró poner por delante al equipo catalán tras una rocambolesca jugada que terminó en el 2-1 transitorio. Para ese entonces, sin embargo, menos de 20 minutos después, en el minuto 81, Morata igualó las acciones por medio de un penal y finalmente Correa sepultó al Barcelona y a Ernesto Valverde. Por tanto, chicos, vamos a ver si tiene más suerte en este próximo Atlético de Madrid-Barcelona, Antoine Griezmann. Vamos a hablar ahora, chicos, de la convocatoria de Ronald Koeman de cara a este Atlético de Madrid-Barcelona, mañana 21 horas, hora peninsular española. La conforman los siguientes jugadores, con el 1 Ter Stegen, con el 2 Serginho Dest, 3 para Piqué, 4 Aleñá, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Bradwhite, 10 Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 14 Coutinho, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 20 para Sergi Roberto, 21 De Jong, 24 Junior Firpo, 28 Oscar Mingueze y 36 Arnau Tenas. Por tanto, la gran noticia del Barcelona en esta convocatoria es la vuelta de Filipe Coutinho. Y es que el brasileño está de vuelta. Es la principal novedad, como decimos, de la convocatoria para este durísimo partido del Wanda Metropolitano. Después de varias semanas KO por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el lunes volvió a entrenar y este mismo viernes informó el club de la alta médica que le ha permitido regresar a la lista de Ronald Koeman. Por el otro lado, no están los lesionados Ronald Araujo, Ansu Fati, Sergio Busquets y Samuel Omtiti. Mientras Mateuses baja por decisión técnica, como informó el club, en su comunicado, los azulgranas entrenaron por última vez este viernes en la ciudad deportiva. Pese a que está entre los 21 citados, el portero Neto Murara hizo trabajo específico durante la sesión. Por tanto, chicos, buenas noticias para el Barcelona. Ante la baja de Ansu Fati, para 4 o 5 meses, Coutinho vuelve y podría ocupar el lugar del canterano. Vamos a ver, chicos, ahora qué es lo que ha comentado Ronald Koeman en esta rueda de prensa previa al partido. Sobre el rival, el Atlético de Madrid dijo, es un partido complicado ante un rival que es difícil, con un entrenador que lleva una gran trayectoria. Ellos tienen sus bajas, pero nosotros también. Habló también, cómo no, de la relación entre Messi y Griezmann y dijo, puedo entender que Leo estuviera cabreado después de un viaje tan largo que te pregunten por Antoine, creo que es falta de respeto. Entiendo que por vuestra parte es buscar una polémica, pero yo en el vestuario no he visto ninguna mala relación entre ellos dos. Si hay alguien que ha dicho algo, creo que ha dejado a Griezmann como su cliente desde hace tres años. Así que son chorradas. Sobre si ve a Messi fuera del Barcelona, dijo, no voy a contestar eso. Así de claro, contestó el holandés. Sobre si es un alivio que Luis Suárez no esté convocado por Cholo Simeone, por el Cholo Simeone, por haber dado positivo por coronavirus, comentó, no, no es un alivio, pero nosotros también tenemos bajas importantes. Cualquier entrenador sabe que puede perder jugadores por lesión o COVID. Sobre si está preocupado por Griezmann, dijo, no, porque le veo concentrado, trabajando e intentando ayudar a ganar los partidos. Sobre el regreso de los jugadores de las selecciones, dijo, todos han llegado bien, excepto Busquets, aunque hay cansancio por los viajes. Solo han hecho un entrenamiento, porque el jueves tenían que hacer el test. Sobre la renovación de Pep Guardiola con el City, dijo, estoy contento por él, está muy a gusto en el City y quiere seguir en el club que le quiere. Le felicité ayer. Si él está contento, yo estoy contento también. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que comentó Ronald Koeman, habló de muchos temas más, pero estos son los más importantes. Nos gustaría de todas maneras saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!